El señor general de la república pidió disculpas, pero muchas personas entendieron que él lo quiso dar en su brazo, porque reiteró las acusaciones y los motivos por que él hizo su interrogatorio. Parecería que su comportamiento se debió a una orden, o sea, partiendo de lo que fue su reiteración, su posición ambivalente fue una orden, pero debió ser seguida de una disculpa también del presidente de la república como jefe de ese ministerio público que a veces actúa como un genufleso, como un ministerio público con falta de autoridad, dependiente de la decisión de su jefe, de su patrón, que es el presidente de la república. Parece que el ministerio público no se ha dado cuenta que representa una institución de persecución, que representa a la sociedad, y que independientemente de que el presidente de la república hay quien lo designa, él está en el deber de investigar hasta su propio jefe como institución con rango constitucional. Las actuaciones han sido ratificadas, luego la magistrada María Germán tendrá recursos que ejercer, en este momento no son procedentes porque están en un proceso de evaluación, pero sí ya en el futuro, de manera que, reitero, el presidente de la república también debió disculparse por el comportamiento inadecuado y por la falta de ética del señor procurador de la república. Gracias. Gracias.